Antes tenía un poco más de espacio, ahora ha reportado un poco. ¿Ha tenido alguna salida de pista o algo? Sí, algún problema. Porque ahora sí te has echado encima. Exacto. Se te sigue quinto, Alex séptimo, Carlos Checa es ahora segundo. Si es que ha rodado 38-4, no? Sí, 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 por eso ha perdido ahí. Cardoso sigue décimo séptimo. Y ha perdido una posición José David de Gea. Ahora da que se ha retirado, ha entrado en boxes. De Gea también, eh. Y de Gea ahora, después de perder esa posición que les decíamos anteriormente. Ha destrozado el neumático trasero. Una cosa muy rara, porque llevaba solo cinco vueltas. Una pena. La verdad es que había hecho unos buenos entrenamientos y que el año pasado causó muy buena sensación a Kenny Roberts. De ahí que sea el piloto número uno del equipo. Le estoy mirando muy bien a Carlos, eh. Sí, se le ve, se le ve. Si ya tiene la moto, se le mueve poco. Ahí está Rosy, desde la moto ya le escribí, eh. Robes tercero, pero a una discreta diferencia. Está, está todo bastante, bastante, bastante apretado, sí. Vamos a ver ahora, Carlos Chega tiene que recuperar el tiempo perdido. Ahora se han juntado un poco los detrás. Sí, sí, porque el ritmo que lleva Capirossi no es el mismo que llevaba Carlos. Es un ritmo más lento. Carlos se ha dado cuenta y va a intentar rebasarlo de un momento a otro, eh. Lo bueno es que lo marque, ¿no? Ahí, Carlos, eh, no puede ser que vaya a pasar porque la recta es muy corta. Sí, 37-8 para Capirossi, 37-5. Y luego Robert, Ojada, Gibernao y Gibernao han hecho 37-3. 7-37-3. Los pilotos importantes que no están en posiciones delanteras, pues Rosy ha bajado ahora a la novena posición. Después de que ha de escribir y rebasara a Nori Cabe, ha de escribir y que ha pasado sexto por línea de meta. Sí, se han quedado dos grupos, eh. Veíamos también esa decimoséptima posición de Cardoso. Vamos a ver si puede el piloto sevillano entrar en los puntos. Valentín, perdóname. Sí, adelante. Estoy aquí con Mick Duján. Mick, first of all, how are you? A lot of your leg. Sí, no estoy muy bien. One o dos más meses, todo lo que va a ser. Ok, ahora, vamos a ver el rato. ¿Valentino ha tenido un buen start? Pero, por ejemplo, él está llegando a la posición. ¿Qué piensas? Sí, siempre es difícil cuando hay un start como ese, pero es su primer Grand Prix en el 500. Así que está haciendo bastante bien. Pero no es realmente... Él ya se tomó dos personas en un gol, solo un momento y luego se fue muy amplio. Pero él está haciendo bien, creo. Al final del rato, seguro que será mucho más alto de donde está. Ok, thank you. We hope to see you back in Suzuka. Sure, be it. Bueno, os comentaba un poco, nos preguntaba un poco sobre todo por el estado de su pierna. Dice que, bueno, mejorando. Y en cuanto a Valentino Rossi, lo que hemos comentado, no, no ha tenido una buena salida, pero cree que cuando acabe la carrera está más arriba de lo que está ahora. Y que piensa que un poco, pues, el chaval pues irá para arriba, ¿no? Porque la verdad es que lo está haciendo muy bien. Ahí veíamos a Suzuka, muy atento a lo que sucede, sobre todo, en el equipo de Rossi. Mientras que vemos la cabeza de Carrero bastante más apretada. Ahí está ese grupo de cinco. No sé si la habéis visto en la pierna, Valentín, pero la tiene un poquito... No, no, sí, no, ya. Yo se la he visto antes de la siguiente Jerez. Y era ahí, pero sí, sí. La hemos visto, la hemos visto, y es terrible. Para, bueno, ahora la estamos viendo en estos momentos. Ese es un aparato que la han puesto para que el hueso finalmente pueda consolidar, ¿no? Tienen que llevarlo dos o tres meses y luego se retirarán. Bueno, pues ahí vemos a Kribille, que está en ese segundo grupo. Kribille Barros, Rossi y Nori Kabe. La verdad es que Kribille se ha quedado ahora un poco descolgado. Lo que también es sorprendente es la docada. Tampoco ha estado muy activo durante todo el fin de semana. Y ahora, sin embargo, se ha puesto en el sitio. Sí, pero Kada tiene aquí unos grandes tiempos. Sí, el año pasado. Tiene la joda del año pasado y, bueno, quieras que no, pero... Ha estado el fin de semana atacando mucho, ¿no? Entonces ahora parece ser que ha cogido el sitio. Pues ahí está ese grupo apretadísimo. Entre ellos hay dos españoles. Carlos Checa, que es segundo. Sete Gibernau, quinto. Lo bueno también es que habría de motos, ¿no? Tenemos Suzuki y Yamaha, donde yo creo que eso es muy importante. Bueno, eso está bien porque hay más rivalidad entre las marcas. Bueno, recordemos que también hay un campeonato del mundo de pilotos, pero también hay un campeonato del mundo de marcas. Mirada para atrás de Capirossi. Vamos a ver. Carlos Checa no puede aprovechar ese momento. Atención porque lleva también Robert Sr. Está pegado a Carlos Checa. Esa mirada para atrás no es nada buena. Sobre todo cuando estás pasando por meta. Aparte que oyes los motores. Oyes los motores, por lo tanto sabes que los tienes ahí pegados. Esa mirada para atrás no es buena. Te pone más nervioso. Yo creo que si Checa adelantará ahí, sería un poco. Yo de momento estaría ahí a que pasaran algunas vueltas. Llevamos tan solo nueve vueltas de carrera. Sí, yo pienso que es correcto también. Esperarse un poco, 19 vueltas todavía, mucho calor. El estado físico también va a contar mucho aquí, mucho. Al final va a ser muy importante. Y Bernardo yo creo que acabará conectando con este grupo y se va a meter ahí también. No, Bernardo está con ellos ahí. Está el último del grupo. El que tiene que conectar es al Escribille que está liderando el grupo de atrás. Ahí lo vemos ahora, en ese plano. Es decir, Bernardo está rodando la estadio cada. Ahora de momento no podemos apreciar bien las motos, el movimiento que hacen. Pero a medida que vayan pasando las vueltas, iremos viendo qué motos son las que se mueven más. Esto dependerá mucho del tipo de reglaje que hayan hecho cada equipo durante el fin de semana. Veremos que la Honda, por lo que se ha comentado y por lo que se ha visto, está gastando poco los neumáticos. Mientras que la de abajo en el Suzuki... La de abajo no tanto, pero el Suzuki ha tenido... Ahí entra un poco colado, Carlos. Sí. Yo un poco colado. O sea, eso como comentaba, veremos un poco al final de carrera quién es el que va con la moto, pues más por el sitio. Eso será determinante, yo pienso. Yo creo que Carlos lo debería dejar correr un poco más hacia afuera de los glaces, ¿no? Así que castiga un poco más el la goma. Sobre todo hay que ir con cuidado en no castigar al neumático delantero. Por aquí se gasta mucho el delantero. Hay mucho peso y quieras que no, cargas y acabas poniéndolo en problemas. Ahí vemos las diferencias. Que vi que está a casi 4 segundos de la cabeza de carrera y un hueco ahí en el que está a 12 segundos y medio. Este ha hibernado, que es el que marcha en último de ese grupo. Han bajado un poco el ritmo, ¿eh? Está casi en 38 ahora. Está en 37.9 todo. Hay que decir una cosa, están rodando más lentos que... Bueno, más lentos no, están rodando igual que el 2.5, ¿eh? Sí, sí. Kukawa, Kato y Nakano están latidos a 37.6, 37.8. Esto suele pasar en las carreras de 500. Lo que pasa es que yo creo que al final de carrera veremos cuando haya menos tan solida de tanque, las motos pesen menos, los neumáticos también empiezan a deslizar más, se corre mucho. Yo creo que lo vamos a ver al final de carrera. Bueno, pues veíamos anteriormente a McWilliams en el box. Así, por lo tanto, primero fue Arada el que tenía que retirarse y ahora es McWilliams. Por lo tanto, las dos afilias se han quedado fuera de carrera en esta primera prueba puntual. Eso es un problema de neumáticos, Valentín. Han destrozado los neumáticos, pero ya les pasaba a los entrenamientos también. Bueno, el neumático, si tú no haces un reglaje bueno de suspensión, ¿no? Sí, pero realmente te lo cargas. Te lo cargas totalmente, sí. Es muy importante que la suspensión la tengas bien puesta. Hombre, por lo que estábamos comentando de los tiempos, ten en cuenta que la gente también es consciente, ¿no? De que quedan muchas vueltas y la gente intenta pasar, dentro de que es difícil, pero se intenta pasar el viraje castigando lo mínimo posible en neumático para guardar un poco para el final, ¿no? Y esto la gente es consciente de ello. Y va a ser más dulce en la conexión. Oye, fantástica la carrera de Carlos Checa, ¿eh? Sí, sí, bueno. Está haciendo una carrera y además esto, yo creo, Alberto, que tú que también le conoces muy bien, yo creo que esto va a quedar muy hondo en Carlos, que necesitaba una carrera de este tipo. Hombre, yo creo que es muy importante para Carlos acabar la carrera así. Ya no te digo ganar la carrera, simplemente digo acabarla en estas posiciones porque viene la temporada en la que la verdad es que le bajó muchísimo la moral con todas las calles que tuvo y esto le vendría, pero fenomenal, le vendría muy bien porque sales de aquí, pues con, no sé, ves el futuro de otra manera, ¿no? Ves que acabas carreras, que no te caes y, claro, esto es lo que hace que un piloto vaya para arriba, ¿no? Yo creo que es muy importante, ya te digo, no hay que, si no gana la carrera no va absolutamente nada. Ahí va, Rosy. Ahora aquí puede haber un cambio de... Ahora puede tirar este, sí, yo creo que puede haber un cambio de ritmo. Rosy, Alex Cribillé y Barros en ese grupo, ahí vemos a Rosy con la 46, Alex con la 1, Barros con la 10. Un grupo muy activo también, ¿eh? Por lo tanto, hay dos grupos, pero con actividad intensa y mucho ritmo. Es que incluso podría llegar delante, Rosy, porque tan solo está a 3 segundos y medio, o sea, tampoco hay tanta diferencia. Vamos a ver, porque ahora parece ser que se está quedando descolgado 7 del grupo. Ahí lo vemos con la número 5. Hemos visto la pizarra, yo no sé, Ángel, tú qué piensas, pero es evidente que lo tiene pegado, ¿no? Sí, claro. Entonces, a veces para poner más 0,4 es casi mejor poner más 0, porque no es más 0,4, es más nada. El más es, aclaramos a los espectadores qué es la diferencia que lleva él al piloto que lleva detrás. De ahí, que no haya ninguna diferencia. Y además lo oye en el motor, ¿eh? Cuando llegas a una pura defrenada, sabes que no está tu motor solo por ahí. Vamos a ver, Sete, que tiene que recuperar ese espacio que ha perdido respecto a su compañero de equipo, Tadio Kada. ¿En qué momento? Ayuda, mira, mira, mira. Vi allí. Vi allí fuera. Vi allí, que, bueno, la verdad es que estaba rodando, había pasado decimocuarto en el anterior paso por línea de meta. Mira, Rosy, Rosy, Rosy en el suelo. Rosy, Rosy. Era Rosy, ¿eh? Ha pasado que bien, ha cambiado el ritmo y se ha caído. Bueno, pues, bueno, un palo para los aficionados italianos. Ahí está Rosy. Afortunadamente, como lo vemos, sin ningún problema. Bueno, esto es lo que has dicho, ¿eh? Sí, ha querido ir para adelante. Bueno, pero eso es tener ganas, ¿no? Y eso es normal. Pero afortunadamente no ha pasado nada. Eso es lo más importante. Se habrá caído adelante. Ahí vemos la caída. Eh. Pues sí, parece ser que sea. Sí, pero tampoco se había ido, ¿eh? Tampoco se había escapado de Kribi ni de Barros. Se ha levantado enseguida. Son estas caídas que molestan, ¿no? Porque no te pasa nada, tienes que acabar la carrera, pero... No puede ser nada porque no pase, ¿eh? No, ya, pero es decir, que no sé. Creo que ahí también vemos a Robes que está... Está como agazapado ahí detrás. Sí, sí, está ahí con un copilado de piedra. Yo creo que todavía no ha demostrado sus intenciones, ¿eh? Bueno, pues ahí está Max Viaggi, que se retira al box. Viaggi que no se encontraba bien, no está al 100%, lo decíamos al principio de la transmisión. Y Max Viaggi que había salido en la tercera línea de parrilla. A ver si este se puede conectar. Su último paso por línea de meta había sido decimocuarto. Y vamos a ver por qué esto va a beneficiar a Cardoso efectivamente que ha pasado decimocuarto por línea de meta. Dos puntos para el piloto español. Qué raro lo que le ha pasado a José Luis, ¿no? En la vuelta de... Se ha debido salir y entrar en agua, sí. Sí, pero es que claro, había agua ahí. Es que ha llovido muchísimo estos días de atrás, sobre todo la noche del viernes al sábado. Fue todo la noche lloviendo. Grupo importante de pilotos, ¿eh? Sí, 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 exacto. Los pilotos van a empezar a doblar a hombres con vuelta perdida. La gran carrera de Capirosi también, ¿eh? Exacto. Está haciendo... Hay que recordar que es su primera carrera en la categoría hace un año y... Bueno, mentira, hace dos años y, bueno, quieras que no, es... También es admirable, ¿eh? Exacto. Tiene una moto que le corre muchísimo porque el peso suyo... Se nota bastante, ¿no? Su mecánico, el otro día lo comentaba, dice que comparada con el resto de motos, en la telemetría vemos claramente como la moto es igual que las demás, pero es que corre muchísimo por el peso del... Bueno, pues al escribir ya que está sexto, pero está tan solo dos segundos, 129 milésimas del grupo, faltan todavía 14 vueltas para el final, esto puede dar todavía muchas vueltas y Carlos Checa, vean ustedes, sigue ahí con la Yamaha número 7, pegado a Loris Capirosi. Una carrera muy cerebral y muy buena en la que está haciendo Carlos, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que 7 debería intentar pegarse un poco a Ocada, que lo tiene muy cerca. Cada vez que da gas la moto, podemos ver como que el colín se mueve. Bueno, Carlos, está muy encima, ¿eh? Es muy importante ahora la suavidad, ¿eh? Todo, procurar pasar las curvas sin forzar mucho el freno delantero, no forzar mucho a la salida de las curvas, claro, pero hay que estar ahí también, ¿no? Pero es decir, es muy importante de cara al final de carrera. Vamos a ver si se ve que parece ser que va reduciendo ligeramente la diferencia que le separa de Ocada, y al escribir, vamos a ver si puede, esa diferencia de 2 segundos, 129 milésimas red, usted se ha acercado un poco, ¿eh? Sí, es que ha rodado un pelín más rápido, ¿eh? Se ha tirado encima, y Clibi y Barroso también. Barroso ha pasado decimo cuarto, también. Y vean ustedes, los agrupados que van, sobre todo los cuatro, Castillo, Sincheca, Robes y Ocada. Vale, y sigue manteniendo esa diferencia, pero 7 está ahora ya más cerca de Ocada, ahora sí se ve claramente. Aquí también se ve claramente que entre estos pilotos, yo pienso que todos tienen una forma física muy buena, muy parecida, con AS está descolgando, y eso también es importante, ¿no? Demuestra un poco el nivel de de preparación que hace la gente durante la pretemporada, y durante el invierno. Aquí si te cansas, o sea, si estuvieras cansado ya no estarías aquí, estarías más atrás. No, además, sí, porque este circuito, lo hemos hecho más de una vez, no hay descanso, ¿eh? Es todo el rato, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Macoy está rodando en 37-0, ¿eh? La cabeza de carrera ahora ha rodado en 38-1. Macoy está octavo, está dos puestos más atrás, que Alex Krivillé está rodando con Alex en ese grupo donde está Barros también. Van a llegar, ¿eh? Krivillé y... Krivillé, Barros y Macoy. Tejea ha salido nuevamente a la pista, aunque está con una vuelta perdida. Ahí está ese quinteto que cierra Sete y Ebernao. Faltan ahora 13 para el final. Hombre, yo creo que si el ritmo fuera más rápido que debería de serlo, se estiraría el grupo. Porque 38 no es un ritmo... No sé qué pensáis, pero... ¿Están haciendo ritmo de la 2 y medio? Sí, por eso, es un ritmo de 2 y medio. A la que alguien decida tirar, el grupo se va a volver a estirar seguro. Y como referencia, digamos, que el récord del circuito lo tiene Sete y Ebernao el año pasado en 1, 36-5. Fíjate, ahora 37-7, 37-8. Esos son los tiempos que hacía Natano, ¿no? Sí, sí. Y Alex más cerca de 7 ahora, ¿eh? Alex está tan solo un segundo, 882 milésimas de sete. Ahí lo vemos. Claro, y cuando lo vea se va a ir animando. No, no, la verdad es que se está animando. Y ahí lo vemos en ese plano como, aparte del cronómetro, como visualmente podemos apreciar que Alex Krivi está más cerca ahora de Sete y Ebernao, que es el piloto que cierra el grupo. Sí, también Sete está más encima de Okada, ¿eh? Ahora han dejado ahí unos huecos. Bueno, pues está claro que la carrera va ganando en emoción. Según se van sucediendo las vueltas, vamos a ver si el grupo que lidera Alex Kriviye puede llegar a contactar con este quinteto. Lo vemos que está muy cerca. Atención a McCoy, que ha rebasado Alex Kriviye. Es que McCoy viene muy fuerte. Es que McCoy viene muy fuerte. Está veniendo muy fuerte, McCoy. Es abajo, buenísimo. Atención a Gary McCoy. Sí, sí. 37-1. Con una llamada de las buenas, ¿eh? Esto va a hacer que se unan. Y con McCoy está Kriviye y Alex Barros. Un poco más atrás están Abe y Nwazzo aquí. Pero de momento sería muy bueno que estos tres pilotos llegan allí, sobre todo por ver que Alex Kriviye está progresando y puede salir de aquí con un buen bagaje de puntos. Alex, en cuanto vea que se acerca, ya te digo yo que le cambia el tema, ¿eh? Seguro. Cambia el chip. Seguro, yo creo que sí. Sí, sí. O sea, sí porque es un piloto muy compativo que a la que ve que está recuperando es... Seguro, vamos. Creo que sería bueno también, ¿no? Que poco a poco fuera tirando para arriba y se fuera acercando al grupo. Es que McCoy es el que le va a hacer algo. Le va a llevar, ¿eh? Exacto, le está llevando. Gary McCoy está ahora tan solo un segundo, una décima de... Bueno, ya está prácticamente ahí, ¿eh? O sea, que está encima de McCoy un poco peligroso. McCoy es eso. Un poco peligroso. Tiene mucho peligroso, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues vean ustedes, el grupo ya prácticamente unido. O sea, el grupo total, es decir, los ocho pilotos, Capirossi, Checa, Roberts, Ocadas, Telli, Bernau, McCoy, Cribillé y Alex Barros. Eso se está yendo, ¿eh? Ahora, las checas se están abriendo, se están abriendo un huequecito, ¿eh? Checa, que parece ser que tiene muy bien controlado a Loris Capirossi, ¿eh? Hay que mirar, yo creo, lo importante es mirar las motos. Cómo se mueven, cómo la están conduciendo. Eso es una muestra significativa De qué es lo que siente el piloto encima Pues estamos a menos de 11 Vamos a entrar en breve ya en el último tercio De esta apasionante carrera de 500 Que está liderando el italiano Loris Capirossi, pero que lleva a Carlos Checa Pegado tras él Ahí está Roberts, Ocada, Sette y Bernau Vean ustedes ya pegado a su compañero de equipo Dario Ocada Ahora yo creo que van a empezar a atacar Vamos a ver que Sette se tiene algo guardado Lo que pasa es que están dejando Que se vayan bastante, Che, Capirossi y Checa Mira, acción a Checa A Checa, que ha pasado ya la primera posición Ahí hemos visto abriendo como se le movía Uff, Checa como... Bueno, pero qué empuce ha pegado ahí, eh Va a ir un cambio de ritmo extraordinario No, aparte hay un tema que es muy importante Carlos, a medida que se va gastando el lombático Si es capaz... Mira, mira, Macoy por ahí Está a punto de entrar, eh Está a punto de llevarse a la sede para irse delante